buenas tardes hoy quería hablar del rebote de la luz estos cabezas de globo estos que creen en la tierra esférica tienen excusa para todo pero es que claro contra esto lo que gana es la razón y bueno, hoy discutía con uno que bueno, parece ser que que siempre se agarran a lo mismo y es que claro, dice que la luz para que se propague la luz tiene que rebotar en algún sitio o sea, la luz tiene que para que la luz se vea y los objetos se vean la luz tiene que rebotar en los objetos si no, no veríamos nada y bueno, claro, tras esto hay un engaño enorme esto lo enseñan en las escuelas en universidades convencen a la gente pero que bueno, como todo la gente no piensa y lo que hace es creerse todo pero no ven la causa de esto a ellos les dicen que la luz se propaga a través del espacio pero se tiene que tiene que haber rebote de luz si no, no se ve nada pero es que eso es ilógico bueno, voy a poner un ejemplo aquí como verán aquí pues he elegido una foto de de aquí del sistema solar entre comillas porque sabemos que la tierra es plana y no se y no se mueve y demás pero bueno este es el el sistema heliocéntrico tenemos aquí la tierra aquí el sol y bueno los demás planetas a ver si consigo pues explicar explicarle a ustedes la idea la cosa es que de día de día a ver vamos a dibujar aquí un poquito vamos a poner aquí de día el eje terrestre entre comillas la tierra se ilumina con el sol digamos que la tierra se ilumina con el sol la cuestión es que entre el sol y la tierra hay luz que rebote o no rebote ya en un vídeo anterior ya dije que el rebote de la luz es cuando en un en un metal muy muy polido en un espejo ahí sí hay rebote pero en otros sitios no hay rebote no hay rebote de la luz en los demás sitios la luz rebota en los espejos eso lo vemos todos o en un en un metal muy pulido también en en piezas de joyería también pero en pocas cosas más vemos los rebotes de luz sobre todo el ejemplo más claro de rebote de luz lo tenemos los espejos que incluso puede hacer la gente señales pero claro para que llegue la luz al espejo y pueda rebotar tiene que llegar hasta ahí desde el objeto que emite la luz al objeto al receptor de la luz entre uno y otro hay luz lo que pasa es claro estos cabezas de globo pues dicen que no entre medio no hay luz y ahí está el error ahí está el engaño o sea ahora he dibujado yo aquí tenemos el sol aquí teníamos la tierra el sol ilumina la tierra pero claro te dicen no es que se ve porque hay rebote de sol o sea ahora de día hay rebote de sol no vale vamos a continuar ahora vamos a ver qué pasa por la noche vamos a borrar esto o sea de noche cuando nosotros nos encontráramos por aquí por aquí donde he puesto esta crucecita que esto es de noche tenemos el sol en la espalda el sol claro el sol votaría aquí y aquí sería de noche bueno qué ocurre que entonces lo que dicen esto con el rebote de la luz es que claro el sol alumbra por ejemplo a Marte el sol alumbra a Marte la luz rebota aquí y podemos ver Marte pero sin en cambio lo que tendríamos que ver y no vemos es esa luz que llega del sol a Marte y si nosotros nos encontráramos aquí donde he puesto esta cruz tendríamos que ver esa luz por este lado pasaría lo mismo digamos que otro otro caso igual que ese vamos a borrar esto y pensemos que estamos otra vez aquí de noche el sol solamente apunta alumbra este lado de aquí y bueno que el sol alumbre a este de aquí que han puesto como Saturno vale nosotros veríamos Saturno iluminado pero otra vez el sol a ver el sol alumbraría Saturno y nosotros tendríamos que ver esta luz aquí aunque aquí no viéramos luz por este modelo que tantos problemas está dando aunque aquí no viéramos luz en el horizonte lejano tendríamos que ver la luz no solamente esta sino tendríamos que ver luz aquí y aquí y aquí y aquí y por todos lados tendríamos que ver luz lo que no puede ser es que durante el día a ver vamos a quitar todo esto durante el día nos dicen o sea que lo que hay en medio entre el sol y la tierra necesita rebote si rebote pero es que lo de aquí lo estamos viendo también lo del medio y la luz de aquí que llega aquí la estamos viendo también o sea todo esto estamos viendo sin en cambio después cuando estamos en el caso de noche esto ya no vale ya la luz necesita rebote y si no es rebote no se ve la luz y el cuento chino o sea que esto es o sea la ciencia engaña tanto y cosas tan simples y a veces que te dicen no es que tú no sabes de óptica pero qué óptica si es que no hay que saber de óptica para sumar dos y dos que sabemos todo que son cuatro en el caso este de que si el rebote de la luz que si hay partículas por medio si no hay pues aquí aquí entre entre la tierra y el sol se alumbra todo esto es nuestro día y miramos para arriba y lo vemos todo y todo está vemos la luz sin rebote y sin en cambio después de noche cuando se hace de noche esa luz lo mismo que nos ha llegado a nosotros de día lo mismo que nos ha llegado a nosotros de día de noche esa luz que llega a los demás planetas en este sistema falso y bueno nosotros que ahora como he dicho antes nos encontraríamos aquí en la cruz esta negra tendríamos que ver la luz aquí y aquí y toda esta luz que llega aquí la tendríamos que ver y no se ve pero ¿por qué pasa eso? porque el sol no está a tantos miles de millones de kilómetros que dicen que está por eso se han inventado el rollo este de que la luz necesita el rebote y si no hay un objeto la luz no tal y por medio no sé cuánto todo un cuento de mentiras y más mentiras todo es un cuento de mentiras y no parar eso de que la luz necesita un objeto para iluminar no si un objeto aquí el sol alumbrando y este alumbra este por aquí en medio ¿qué me van a decir? según ellos según la teoría del rebote a ver o sea este no esto para atrás a ver ahora según esta gente de noche el emisor de luz que es el sol que es este este de aquí alumbra a este de aquí y por medio y por medio pues encontramos la noche pasa esto a ver en qué cabeza cabe o sea que el sol está emitiendo luz y ilumina este y por medio está oscuro en qué cabeza cabe eso porque dice no es que el sol para alumbrar esto necesita las partículas tiene que haber cosas en medio para que no sé qué para que no sé cuánto qué tonterías son estas claro explicándolo así en las escuelas es como engañan a todo el mundo ¿sabes? explicándolo con el rebote y claro como aquí no hay nada no hay rebote pues no señor porque también están vacíos los tubos los florecentes están vacíos hay un gas ahí dentro y eso se alumbra y eso está al vacío con el gas metido ahí que si lo ve esto que a veces lo único que contiene los florecentes eso están al vacío contienen el gas ese solamente y cuando lo rompe hace un ruido pero no es que esta gente es tremenda esta gente es tremenda me tienen contento ¿sabes? con sus teorías la cuestión es que con esto del rebote de la luz y para que llegue a la luz y el rebote de la luz pues tienen a todo el mundo aquí loco y bueno no se dan cuenta es que no comprenden no comprenden que que esto pues no funciona así como tendría que funcionar es como he contado antes o sea que si a ver a ver a ver este más chiquitito si yo me encuentro aquí aquí y es de día y el sol malumbra a ver cambia o no cambia ahora si el sol malumbra a mí así la cuestión es esta si funciona de día tiene que funcionar igual de noche si yo estoy aquí en esta parte del sol viendo o sea en la parte de la tierra donde he marcado aquí con una cruz y el sol me llega directamente yo veo además de ver el sol veo toda su luz todo esto queda iluminado lo que pasa que esto después se han inventado lo del rebote para para engañar que se consigue con esto pues engañar a la gente con la distancia del sol lo mismo que hacen cuando dicen que la atmósfera hace de lupa ¿sabes? y el sol siempre lo vemos el mismo tamaño ¿cómo se va a ver el sol el mismo tamaño? si el sol lo tenemos ahí a 4000 kilómetros escaso y cuando lo tenemos en la cabeza al mediodía cuando lo tenemos encima de la cabeza al mediodía tiene un tamaño y cuando antes de anochecer que si uno está en una playa por ejemplo del pacífico bueno o del del atlántico aquí en Cádiz por ejemplo y ver el sol antes de anochecer lo ves como un grano de arroz de pequeño y dices no cambia de tamaño claro que no cambia de tamaño ya lo enseñan bien en la escuela ¿para qué? para que la gente no sepa que es el sol el que se mueve el sol el que se mueve la tierra no se mueve y esto esto claro después a ver convence a millones de niños millones de niños tienes que convencer para que lo comprendas porque los niños lo único que hacen es memorizar no piensan no piensan no estudian lo único que hacen es memorizar y decir lo que le dice el maestro para probar y olvidarse de aquello y bueno que ya tienen bastante los pobrecitos ¿sabes? y es lo único que quieren pero claro cuando le dices algo que es contrario a lo que le ha dicho su maestro que tanta estima le tiene y bueno para ellos son dioses pues ya está ya está el jaleo y claro puedes convencer uno puedes convencer dos pero cómo va a convencer a siete mil millones imposible imposible con este monstruo no hay quien pueda con este monstruo de la educación no hay quien pueda y bueno yo pues a veces estás en en foros de 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 facebook de youtube y te ven maestros pero los muy cobardes ¿sabes? dice hostia no, no no arriesga nada sigue enseñando el modelo que le han dicho porque si no le peligra el sueldo ¿sabes? y ellos que les caiga y a mí me da igual que sea redonda como sea cuadrada como sea triangular la tierra me da igual yo cobro por una mentira y da igual a mí me importa nada un carajo lo que pase con los demás y por eso es porque vivimos en esta situación en esta situación de engaño de que aquí por ejemplo como he dicho antes el sol te alumbra la tierra y vemos todo esto iluminado y después de noche no vuelvo a repetir quito esto y después de noche cuando estamos aquí pues resulta que lo que ilumina lo que ilumina esto por ejemplo o este por aquí pues no ahora en este caso ya te dicen que no que el rebote ¿sabes? pero para que veas la luz esta para que veas esta luz o esta luz aquí el observador se encuentra aquí y para que veas la luz que alumbran esos planetas pues tiene que haber algo aquí en medio partículas átomos tonterías pequeñas ¿sabes? y como no lo hay pues el sol la luz del sol llega por aquí y esto resulta que oscuro fíjense donde está el engaño o sea que esto según la teoría del rebote vamos a quitar esto según la teoría del rebote pues sería que claro el sol llega de aquí a aquí pero como aquí no hay nada pues no se ve la luz y con esto pues pasaría lo mismo a ver con este pasaría lo mismo o sea la luz de aquí llega aquí pero como en medio no hay nada o sea que sería como yo que sé la luz hace intermitente o sea un foco un foco y por medio oscuro y después alumbra una cosa que está a 20 metros se lo imaginan la estupidez bueno esto es ya para para no dormir pero claro que hacemos si es que a los pobrecitos le enseñan esto y para ello los maestros son dioses no y unos libros que bueno a los padres les cuestan 400 600 euros unos libros que huelen muy bien y muy bonito y sin ningún fallo como te pueden engañar esos libros imposible y en esa estamos en esa estamos en el engaño universal y bueno la gente pues ve a veces el continente y no ve el contenido y así estamos y aquí todo el mundo pues por miedo a perder el puesto de trabajo o no cobrar o tal pues a callar y a continuar que triste todo bueno pues espero que lo comprendan lo que lo que digo en este vídeo y que bueno si si discuten con algún cabeza de globo de estos que les habla de rebote de luz pues que tengan en cuenta que bueno de día pues como he puesto antes de día pues estamos viendo toda la luz como nos llega directamente y estamos viendo el cielo y lo estamos viendo todo iluminado y si en cambio de noche pues estamos viendo los planetas que nos dicen por ahí que se iluminan con el sol pero claro como no hay nada en el espacio pues no lo vemos o sea de día podemos ver el espacio entre comillas y de noche pues no lo vemos bueno pues espero que les guste y hasta luego